Claro que sí, Cristian Alexis, ven para acá, qué bueno que estás con nosotros, señora, a mí me encanta Urbano, yo soy el seguidor, bueno, Cristian, nosotros somos fans, claro, fans, fanful, como dicen aquí, claro que sí, bienvenido, Cristian Alexis, como fast food, más o menos, Cristian, qué bueno que estás con nosotros, bueno, la canción, esa no era para qué, lo que pasa es que, sí, no, que los muchachos la cambiaron, los muchachos la cambiaron, pero esa canción, pero qué bueno, Cristian Alexis, que estás con nosotros, con nosotros, Urbanova, que es un proyecto de aquí, de República Dominicana, que ya tiene un tiempo, que ha fusionado, bueno, pues, música y que realmente tiene muchísimos seguidores, yo he estado en concierto con Urbanova, claro, claro, en concierto, ah, pero tú has tocado con ellos, he estado, he cantado con ellos y he hecho humor también, hemos hecho cosas en conjunto, hemos hecho cosas juntos, claro, y Cristian, cuéntanos realmente, cuál es el paso de Urbanova, en qué estamos trabajando, bueno, ya la gente también, para que conozca esta nueva, esta nueva etapa de este grupo. Así es, tú sabes, Juan Carlos, que nosotros tenemos muchísimo tiempo trabajando, tenemos mucho tiempo haciendo buena música, y vamos dando pasos firmes al pasito, y disfrutándolos, y eso para nosotros es lo importante, y en estos días subimos, subimos una, una promoción de un concierto despedida, y la gente empezó despedida, pero cómo despedida, cómo despedida, qué pasó, y bueno, luego le contamos que es que nos vamos el próximo 2 de octubre, nos vamos hacia Estados Unidos, a nuestra primera gira. ¡Vamos, una gira! ¡Eso merece un aplauso, de verdad! Así es, primera gira de Urbanova en Estados Unidos, tú dices, bueno, hemos, pero ustedes han sido muy constantes. Sí, 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 por supuesto. En el trabajo. Esta es una nueva etapa, ya esto te dimensiona a un nivel internacional. Así es. ¿Cuánto tiempo vas a durar en la gira? ¿Cuáles lugares vas? Bueno, estaremos desde el 2 de octubre hasta el 10 de diciembre, aproximadamente, sí, por ahí. Ah, pero es una gira en Estados Unidos entero. Sí, porque aparte de que vamos a tocar, vamos a hacer presentaciones, también vamos a hacer promoción, vamos también a reunirnos con gente. Sí, eso incluye media tour. Media tour, todo eso, claro, y gente interesada en trabajar con el proyecto, que hace mucho quería reunirse con nosotros y ahora vamos a tener la oportunidad. Tú sabes que Urbanova y el que conoce y sigue a Urbanova siempre, hay una palabra muy importante y es familia. Nosotros siempre tratamos a la gente como familia. Entonces, cuando tú tienes una familia afuera que tú quieres irlo a ver, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ellos, tanto los fans que nosotros, fans que son nuestra familia, como recalco, van a tener la oportunidad de vernos y nosotros a ellos también. Vamos a sentir el calor de esa gente que tenemos allá afuera. Y también vamos a tener la oportunidad de llegar a otras personas que no son dominicanos también. Eso es lo importante. Así mismo. ¿Y cuáles son esas otras personas que se van a estar uniendo con ustedes en este tour para poder así seguir esparciendo esa música de Urbanova? Bueno, mira, hasta ahora nosotros vamos como Urbanova a dar lo mejor de nosotros. Nosotros vamos a llevar nuestra música, como le estaba diciendo, sí a los dominicanos primero. Claro. Pero tú sabes que hay zonas que se salen ya de Nueva York, Boston, que es donde está la masa dominicana. Donde vamos a ir, claro que sí, pero a nosotros tenemos gente hasta en Cleveland. O sea, sitios rarísimos donde queremos ir también y que nos conozcan y nosotras a ellos. ¿Ustedes están enfocados en hacer una nueva producción? ¿Qué estás preparando en este momento? ¿Y para cuándo podríamos esperar? Así es, mira, nosotros en estos días decidimos entrar al estudio, pero una conversación muy relacionada con lo de la gira. Entonces nos dijeron como que esperense un momentico porque vamos a trabajar de un mediante a otros niveles con otros productores internacionales. Hay algo que a mí me interesa mucho y es que, bueno, conocer tu carrera me hace también hacerte esta pregunta. ¿Sabemos que aquí en la República Dominicana es muy difícil como cantante, solista, de como tener una banda, de quizás también ser cantautor, como es tu caso? Claro. Es sumamente difícil por el apoyo que se le da a los artistas. No es imposible, pero resulta muy difícil. Para ti, ¿cómo ves ahora mismo tu carrera? ¿Cómo ves Urbanova en 10 años y cómo ves el apoyo que le está dando a este movimiento? Bueno, mira, tú sabes que cuando tú das pasos firmes, no importa lo que esté pasando fuera, tú te enfocas en lo tuyo, tú sigues a tu paso, yo entiendo que nosotros vamos a tener buenos resultados. O sea, eso es inminente, eso es que Dios no quiera, simplemente. Porque nosotros, como te digo, estamos trabajando enfocados, estamos dando pasos que sabemos que están funcionando a su tiempo. Y no, yo entiendo que como compositor el asunto es uno ser constante, tener disciplina y tener mucha fe. Porque muchas veces la gente va por el aire, o sea, va a lo que el aire diga, a lo que la brisa diga. Y yo entiendo que cuando tú tienes un enfoque, es simplemente tú seguir ese camino y no importa los tiempos, tú vas a llegar. Y la inversión que se hace actualmente también en la música, eso sale, como dicen los urbanos, a bolsillos récord. A bolsillos récord, claro. O sale también, usted tiene un manager, una persona que le está dando apoyo. No, si tú supieras que somos nosotros mismos trabajando duro e invirtiéndonos. Se va a conseguir tanto, vamos a... Correcto. Sangre, sudor, lágrimas. Claro. Pero ha tenido sus frutos. Sí, por supuesto. Tienes un público cautivo aquí. Totalmente. Tu música trasciende las fronteras nacionales porque tiene un matiz muy internacional, hace una mezcla maravillosa. De verdad, los felicito a ustedes como equipo. Y ahora, que tú has aclarado que no es una despedida, gracias a Dios, sino un hasta... Hasta ahorita nos vemos, hasta final de año, hasta final de año, pero realmente uno se... Despedida. Uno estaba muerto, andaba de parra. No, claro. Este concierto va a ser cuándo, dónde y si las boletas están a la venta. Sí, claro. Es el próximo sábado 29 de septiembre en el Teatro Roraima de Zambil. Las boletas están a la venta y, bueno, la información está ahí en el... A 809-547-4737. Ahí pueden darle toda la información de reserva. A piano y voz, Urbanova, 29 de septiembre. Se será el último concierto de este año en República Dominicana. Así es. El último de este año. Sí, por eso la despedida también. Me pedí a Dominicana. Sí, son varias razones. Y en República Dominicana este año, pero a Urbanova va por rato. Claro que sí. Te ves residiendo fuera, con planes de trabajo, te ves siempre viajando a la República Dominicana. Siempre bueno. Sí, siempre bueno. Se ha faltado una unidad, ¿verdad, Gritia? Claro, claro que sí. Vamos a ir donde esté la oportunidad. Nosotros, claro, que queremos vivir aquí, pero sí queremos expandir nuestro producto y yo entiendo que lo vamos a lograr en su momento. Yo digo que el éxito no tiene los que he hecho, ¿verdad? Eso es. Donde esté, ayúd te va. Hay que salir a buscar a Puerto Rueda. Donde haya que ir a buscar, entonces, ayúd te va. Así que, de verdad, Gritia, muchísimas gracias. Felicidades, Gritia. Nos vemos. Tú te quedas.